Hola, hola, saluditos. Mi nombre es Sara, les doy la bienvenida a Dale Yoga a tu Vida y en este video les voy a hablar sobre el yoga y el deporte, aclarando una interrogante que me hace muchísimo. ¿El yoga es un deporte? Y desde ya la respuesta es N O, no. Quédate hasta el final del video para que sepas el por qué y además porque Dale Yoga a tu Vida tiene unos invitados muy especiales que nos van a hablar desde su experiencia profesional de cómo el yoga repercute en el rendimiento de los deportistas. Acompáñame. Entonces, comenzamos. A pesar de que yoga tiene impactos positivos en el cuerpo, no se considera un deporte. Si llevas algún tiempo practicando, seguro te has percatado de que yoga va más allá de lo físico y del aspecto estético. Yoga es una disciplina que une cuerpo, mente y emociones. Se centra más en el ser la esencia. Aquí no hay competencia alguna y cada cual tiene una experiencia única, sin presión ni expectativas. Desde hace varios años el yoga ha comenzado a formar parte de gimnasios y centros deportivos. Sus beneficios aplicados a la salud en general como al rendimiento deportivo está atrayendo cada vez más personas. Entonces, quiero abrir un espacio para mencionarles algunos motivos de por qué hay cada vez más personas y deportistas integrando el yoga a sus vidas. Número 1. Mejora la flexibilidad. Las asanas en yoga ayudan a mejorar y aumentar la capacidad de movimiento de las articulaciones y músculos a través de una gama más completa. Ser flexibles y tener buenos patrones de movimientos ayudan a aumentar la velocidad, la resistencia, fuerza, nitidez del movimiento y la recuperación. Todos estos son aspectos que ayudan a mejorar el rendimiento de los deportistas. Número 2. Reduce el estrés. Un aspecto por lo que es famosísimo el yoga y recomendado es porque ayuda a reducir el estrés, tomar el dominio de nuestros pensamientos y emociones. La propia vida cotidiana, problemas y circunstancias van generando ansiedades y estrés. Y si a esto le añades las propias preocupaciones del deportista con el entrenamiento y los estándares de una competencia, todo eso le va a generar más estrés. Por lo que la práctica de yoga es excelente para combatir en este aspecto. Número 3. Ayuda a aumentar la fuerza y la resistencia. Un deportista es categorizado por ser fuerte y resistente. El yoga ayuda a aumentar la fuerza de los músculos infrautilizados en disciplinas deportivas como la natación, el running, el ciclismo, fitness, entre otros. Estas ganancias ayudan a mejorar la estabilidad corporal y previenen las lesiones. Número 4. Ayuda a la recuperación. Para el rendimiento deportivo óptimo, tan importante es el entrenamiento como la recuperación, ya que evita el sobre entrenamiento y poder seguir con un rendimiento adecuado. Por lo que yoga es una herramienta excelente que te ayuda a ir al descanso, a la recuperación, renovación y generación del cuerpo, la mente y las emociones. Y son muchísimos otros más como que ayudan a mejorar el equilibrio, la coordinación, la calidad del sueño, el estado de ánimo. Voy a dejar ese espacio para que los invitados de hoy nos expongan y además nos añaden cómo el yoga repercute en el rendimiento de los deportistas. Así que vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Julio César Armentía, es jugador profesional de fútbol. Hoy me desempeño como profe de educación física, soy técnico con licenciatura pro, técnico de fútbol, valga la redundancia, entrenador de porteros. Pero mi principal herramienta de trabajo hoy es el coach, puntualmente siendo coach deportivo. Y te quiero desde mi mirada decir dos pilares que considero fundamentales de la práctica de yoga para aquellos deportistas que desempeñan de manera profesional o amateur. Uno puede ser, o lo considero de esta manera, que te mejora la flexibilidad o esa elasticidad en los distintos grupos musculares. Tan importante para evitar en cierta manera contracciones o lesiones. La práctica de yoga de manera recurrente te va a mejorar esa elasticidad del músculo y evitar que en algunas situaciones se contraigan, irse provocando en sí lesiones. Y otra de las cuestiones que ya pasamos a un nivel mental, el practicar yoga considero que genera en tus pensamientos el estar más presente, estar en plenitud en todas las situaciones que se presentan en el día a día y en la práctica deportiva. Que esos pensamientos muchas veces viajan al pasado, muchas veces viajan al futuro y no nos permiten estar en el aquí y en el ahora. No nos permiten concentrarnos en aquello que consideramos que es importante en ese momento. Obviamente la práctica, vuelvo a decir recurrente del yoga, nos va a permitir generar en eso un hábito, generar un entrenamiento de nuestra mente y poder estar más presente en el aquí y en el ahora y estar en plenitud, tanto corporal como mental. Espero que este mensaje haya sido de valor. Te mando un fuerte abrazo y que tengas un gran día. Hola, mi nombre es Jacqueline Moore, soy entrenadora personal y monitora de musculación y fitness y quiero mencionar por lo menos 5 razones por las cuales la práctica de yoga debería estar incluida dentro de cualquier rutina del gimnasio que incluya la musculación y el fitness. Cuando una persona practica de manera regular la musculación o el fitness, los músculos, las articulaciones son sometidos a un estrés bastante grande. Hay factores que se pasan por alto, como por ejemplo que las articulaciones comienzan a desgastarse y eso trae consigo más adelante problemas de movilidad. De igual manera, la rigidez de los músculos debido a la estresa que es sometido hace incluso que se lleguen a cortar, perdemos flexibilidad, se pierde equilibrio y también trae consigo dolores de espalda y una mala postura. La práctica de yoga sumada a una rutina de musculación o de fitness lo que hace es prevenir todos esos problemas que mencioné antes. Ayuda a que los músculos se mantengan relajados, que no se aporten debido a la rigidez o el estrés al que son sometidos. Ayuda a mantener la postura de la espalda correctamente y esto pues trae consigo evitar el dolor de espalda. La práctica de yoga también ayuda a mantener la flexibilidad de las articulaciones evitando que se desgaste. En resumen recomiendo incluir la práctica de yoga en las rutinas de musculación y fitness por estas cinco razones. Ayuda a que los músculos se mantengan alargados, a mantener la flexibilidad, a que las articulaciones estén en un óptimo estado, a corregir la postura y evitar dolores de espalda. Espero que esta información sea de mucha utilidad. Bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias a los invitados de hoy. En la descripción del video les voy a dejar el acceso a sus redes sociales para que los puedan seguir y escuchar sus consejitos. Ahora me gustaría saber si practicas algún deporte. Recuerde, yoga no es un deporte. En mi caso me gusta mucho correr, el running y el fitness que forman parte de mi rutina semanal. Ahora déjame saber tú. Súper contenta que me hayas acompañado, pero sobre todo feliz que le des yoga a tu vida. Nos vemos pronto. Chao, chao.